que nos permite reunirnos en este espacio un poco para contarles desde la gestión del patrimonio cultural que la unidad ejecutora 9, la libertad, la dirección desconcentrada de cultura y el proyecto especial Chan Chan hemos realizado en estos años. Entonces nosotros hemos querido titular la exposición o esta presentación la gestión del complejo arqueológico Chan Chan, los resultados en 2016 y las nuevas perspectivas. Un poco para que se entienda el marco en donde nosotros hemos empezado a hacer la gestión por lo menos en los últimos dos y medio que es el tiempo al que más o menos nos vamos a ajustar La gestión de Chan Chan en su conjunto tiene como marco el plan para la conservación y manejo del complejo que todos conocemos. Este plan fue aprobado por un decreto supremo, creo que es el único en el país que ha sido aprobado por un decreto supremo y que luego por la ley 28.261 adquiere fuerza de ley el decreto supremo. Entonces este plan es una ley, tiene ese carácter. Todo lo que nosotros podamos hacer dentro del complejo debe estar enmarcado dentro de los alcances de estos dispositivos, el decreto supremo y luego esta ley 28.261. El proceso de la gestión del complejo fue un hecho relevante dentro de ese proceso, la creación de la unidad ejecutora 6 primero. Esa unidad ejecutora 6 permitió una serie de autonomías en la gestión, sobre todo en el tema administrativo. En lo técnico sabemos que tenemos normativa, que tenemos que ajustarnos a ellas, pero en lo administrativo nos permitió desconectarnos un poco, en el buen sentido de la desconexión, del ministerio, de la administración central para poder operar con niveles de autonomía, no de independencia, ojo, sino de autonomía. Posteriormente, la unidad ejecutora 9, que se crea con la ley de presupuesto del año pasado y que por disposición de esta ley se liquida la 6 para pasarla a una ejecutora más grande, más amplia, que no solamente va a atender presupuestalmente Chan Chan, sino también la Dirección Desconcentrada de Cultura. Yo aquí me quiero detener en este sentido. Si bien es cierto la creación de las unidades ejecutoras, creo que es un avance para el tema del manejo de los recursos con autonomía, también en determinado momento se puede entender como que atomiza, digamos, esa administración, creando estructuras onerosas, porque cada unidad ejecutora tiene que tener su aparato administrativo. Crear varias es que los recursos se distraigan en administraciones y hay un desbalance entre el producto que debemos entregar, o sea, el tema de la investigación o el tema de la conservación. Se entendió de alguna manera así y se crea esta unidad 9 que atiende dos fuentes presupuestales, la Dirección Desconcentrada y el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan. Otra de las, digamos, congruencias de esta norma es que logra equilibrar también ese desbalance presupuestal que había entre un proyecto especial que tenía todos los recursos, los tenía, ¿no?, presupuestales, y que su ámbito era Chan Chan, frente a una Dirección Desconcentrada que tenía a su cargo 12 provincias, de Costa, Sierra y Selva Nuestras, sin presupuesto. Había una gran diferencia entre el presupuesto que manejaba un proyecto especial para un lugar y una Dirección Desconcentrada que manejaba o que pretendía manejar, digamos, la gestión del patrimonio cultural, de industrias culturales, una serie de cosas más en 12 provincias de la región. Lo que explica que las direcciones, no solamente de la libertad, sino otras, tienen poca presencia en las zonas más alejadas. Yo he estado hace poco en Patás, Macania, que es el único, la única población, más o menos de 300 personas, que es la única población quechua hablante de la libertad, ¿no? En la zona de Patás es el distrito de Urpay. Llegar ahí, yéndose por el lado de Ancash, son más o menos 13 horas. Y como nos decían las autoridades ahí, la presencia del Estado es absolutamente débil. Eso, de alguna manera, logró equilibrar, como les digo, con el tema de una unidad ejecutora que congregara una sola administración para atender mayor posibilidad de las competencias y atribuciones en lo técnico que la ley asigna al ministerio en sus departamentales o en sus regionales. Creo que es el mismo camino que ahora Lambayeque también está siguiendo. A la responsable de la unidad ejecutora 9 se le han delegado facultades en materia presupuestales, contrataciones, proyectos de inversión pública, y la facultad de suscribir convenios de cooperación interinstitucional y sus respectivas adendas y otros instrumentos legales que permitan, pues, desarrollar, ¿no?, en forma coordinada y con alianzas, actividades, proyectos y programas en beneficio del desarrollo o de la protección o de la conservación o de la investigación del patrimonio cultural. Destacamos que la creación de la unidad ejecutora ha fortalecido la gestión del ministerio y que la disponibilidad de manejo racional de los recursos con impacto positivo en este bien inscrito en la lista del patrimonio cultural es visible ahora, ¿no?, como lo vamos a poder mostrar en algunas imágenes. Seguimos, por favor. En investigación arqueológica, ¿qué hemos hecho en investigación arqueológica? La recuperación de información valiosa e inédita sobre arquitectura ceremonial en la Huaca Toledo y las prácticas mortuorias posteriores al abandono del conjunto Chaiwa, el más antiguo de los conjuntos amurallados del Complejo Arqueológico Chan Chan, está siendo posible gracias al trabajo interdisciplinario emprendido por el proyecto especial, por el PECACH, en el marco del primer programa de investigación, conservación y puesta en valor emprendido en el sitio a partir del 2015. Este programa de investigación incorpora nueve proyectos, de los cuales se han ido trabajando en varias temporadas. Hoy día tenemos ya algunos, digamos, nuevos aportes al conocimiento o a la información que se tenía de la construcción de Chan Chan y de este complejo maravilloso que es Patrimonio Mundial. El programa, que fue autorizado por el Ministerio de Cultura, permitirá la continuación de esta labor científica, garantizando mayores aportes al conocimiento de la sede del Reino del Chimor y a la arqueología andina en general. Adicionalmente, se realiza el programa de sensibilización y difusión, beneficiando a los pobladores de la zona del entorno del Complejo Arqueológico. Por ejemplo, en Huaca Toledo, una de las novedades es que la estructura de la construcción de la Huaca se ha determinado que tiene un centro, y me van a disculpar, yo no soy arqueóloga, pero lo trato de explicar, una especie de armazón de piedra. Y sobre eso es que se han ido a manera de mampostería, incluyendo los adobes de barro. Entonces, lo que no se conocía antes de los resultados que hemos tenido en las primeras temporadas de Huaca Toledo. Es la primera vez que Huaca Toledo se está investigando. Este es uno de los proyectos de inversión pública. La recuperación de Huaca Toledo, del Complejo Arqueológico, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, La Libertad. El proyecto se inició en junio del 2015 y tiene una ejecución proyectada de 30 meses entre las actividades de campo y gabinete. Se ha programado la intervención en un área de 2.872 metros cuadrados con excavaciones arqueológicas y la conservación de 5.824.71 metros cuadrados de estructuras arquitectónicas. La intervención de Huaca Toledo y su entorno representa el primer trabajo científico interdisciplinar en una pirámide de gran escala de este importante sitio del patrimonio cultural. Y se proyecta también integrarlo a la visita turística. Ya les vamos a contar un poco también la gestión en relación a la ampliación del museo de sitio y cómo pretendemos integrar la visita al museo a esta Huaca y a recuperar y a puesta en uso social. Vamos a seguir. Hay que destacar que antes del inicio de las investigaciones, solo existían escasas descripciones y referencias históricas sobre el saqueo colonial de la Huaca Toledo. Ahora, sabemos que era una pirámide escalonada con dos escalinatas ubicadas al noreste y noroeste del frontis principal que estaba integrada a ambientes arquitectónicos que incluyeron muros decorados con frisos. Los resultados del proyecto contribuirán al conocimiento de la morfología y función de este sitio ceremonial. En las etapas posteriores, se prevé la puesta en uso social, de lo que les hacía referencia hace un momento, de este sector del complejo, integrándolo a la visita del museo, paralelamente a las actividades de sensibilización y difusión que beneficiarán a los pobladores del entorno. Este es otro de los proyectos de inversión pública que estamos también desarrollando y es en el conjunto amurallado Chaihuacán del Complejo Arqueológico. Chaihuacán es el conjunto más antiguo de la construcción de Chanchán. Este proyecto se inició el 3 de agosto del 2015. Se proyecta realizar una intervención por un periodo de 31 meses entre actividades de campo y gabinete. Como resultado, también hemos tenido algunas noticias, digamos, que van a aportar al conocimiento. Seguimos. La investigación científica, destacamos que no había antecedente alguno acerca de las prácticas mortuorias que vienen siendo registradas en Chaihuacán, donde los entierros corresponden a mujeres asociadas a cántaros, botellas y ollas de la fase chimutardío, entre las cuales, gracias a los estudios de antropología física, se han identificado a tres mujeres adultas de 35 a 50 años de edad y una infante de 3 a 9 meses, las cuales presentaban lesiones causadas antes de su deceso. Y sus cráneos muestran deformación por aplanamiento frontoccipital, rasgo que podría ser un indicador del grupo social al cual pertenecían o del estatus que tuvieron en vida. Esta es otra de las tareas. Por ahora estamos haciendo estos dos proyectos. Son los que les estoy contando, los que estamos en plena ejecución. ¿Qué hemos hecho también? Hemos aprovechado todo el tema de la investigación para plantearnos la elaboración de la poligonal topográfica. ¿Qué quiere decir? El proyecto, a través de sus unidades técnicas, ha generado la red de puntos de control horizontal distribuidos en el área intangible del complejo arqueológico Chanchan, con el objeto de enlazar todos los trabajos topográficos que se están realizando y se realizarán, se continuarán realizando, dentro de los proyectos de investigación y conservación del bien. La importancia de tener todos los trabajos topográficos en un solo sistema proporcionará mayor precisión en el registro de medidas de las estructuras arqueológicas y mayor confiabilidad de los datos para la elaboración de la cartografía completa del complejo. Contamos con una red de puntos con un margen de error menor a 3 milímetros y a una distancia de 500 metros. Hemos colocado dos hitos con sus respectivas placas de identificación y seguimos estrictamente los cánones establecidos por el Instituto Geográfico Nacional, que sabemos es la entidad rectora en el tema de materia cartográfica nacional. Otras actividades que hemos desarrollado dentro del marco de la gestión del complejo arqueológico están orientadas a las que, en paralelo a los PIB, fortalecer capacidades tecnológicas. En noviembre del año pasado, la misión italiana realizó un curso de capacitación realidad aumentada para la visualización de restos arqueológicos ocultos, altorrelieves de chanchá. La transmisión de tecnologías a nuestros especialistas, como también a otros especialistas que vinieron de Lambayeque, de Marco Machuco, etcétera, del norte, de Piura también me parece que vinieron. Nos da pues la oportunidad de capacitarnos, de aprovechar estas tecnologías que ya manejan los italianos a costo cero, ¿no? Porque no nos costó el curso, para poder transmitir a nuestros especialistas esta tecnología de última generación. Una de las cosas que nosotros hemos, digamos, priorizado es que la investigación está íntimamente asociada a la conservación. Siempre lo hemos dicho, siempre se ha dicho. Pero había que ponerlo en práctica de una manera más contundente y efectiva. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. La conservación del complejo arqueológico es un componente que siempre se ha incorporado dentro del marco de los proyectos de inversión pública, en todos los que se han ejecutado a partir del 2007. Se desarrolla a través de la unidad de investigación, conservación y puesta en valor del PECACH, contando con la supervisión y seguimiento de los especialistas en conservación de la DDC y la libertad, quienes aportan con sus criterios y experiencia. Una de las cosas importantes también al hacer la unidad, al crear la unidad ejecutora, es que se ha permitido que no el PECACH camine por su lado, el proyecto especial, y la DDC por otro, como si fueran dos cosas diferentes. Cuando son parte de la misma institución, parte del ministerio, y que lo que tenemos que hacer, y lo hemos logrado, creo, es formar un equipo, un equipo sólido que cumple cada quien su rol, pero que juntos hacen posible, digamos, un manejo y un desarrollo y una ejecución mejor de los proyectos que ahí estamos ejecutando. Hemos implementado el Centro Panamericano con este equipo, ya de hecho son dos personas y un tercero de servicios, pero que están caminando en poner en marcha todo el equipo, en usarlo, en saberlo usar. Y lo que queremos, la proyección, es que se convierta en un laboratorio. En un laboratorio capaz, ya estamos haciendo análisis. Por ejemplo, el material que es intervenido dentro de los proyectos de investigación, ya están siendo analizados por el Centro. Ya estamos haciendo análisis allí, de inmediato, para poder devolver esa información a los investigadores y continuar. Lo que pretendemos es poner al servicio, o sea, fortalecer este laboratorio y ponerlo al servicio de todos, no solamente de la libertad, sino también, de repente, de las otras zonas, regiones del norte. Ya, por ejemplo, el alcalde de la ciudad nos ha solicitado hacer un análisis referido a material del Centro Histórico. Entonces, ya estamos como caminando y funcionando en esa orientación. Además del estudio de tecnologías constructivas y de materiales, este centro ejecuta el monitoreo meteorológico, incluyendo el de la napa freática, y también el relevamiento altimétrico y volumétrico con el uso de tecnología. A inicios de septiembre del año pasado, iniciamos la actividad piloto del uso del escáner láser y aeronaves no tripuladas en el proceso de documentación del bien. Asimismo, el centro y la unidad de investigación juntos, que son dos, digamos, unidades del PECACH, han realizado posicionamiento y colocación de hitos y puntos de control topográfico en el interior de la zona intangible de Chanchan. que sirve para georreferenciar las imágenes y aerofotografías, así como la data obtenida del escáner. Ahí hay un cuadro de las actividades del Centro Panamericano del 2015, pero no solamente ha servido para, digamos, monitorear y para poder hacer los análisis ya de los proyectos de inversión pública que nosotros hemos venido ejecutando. En los trabajos de mantenimiento, no hay que olvidar que generalmente cuando se hacen intervenciones, luego el mantenimiento queda como importante, hacer una labor de mantenimiento permanente. En ese sentido, hemos realizado con el PECACH y contribuyen a la conservación del bien, destacando en el año 2015, los realizados en la Plaza Ceremonial 1 y Patio Noroeste del Conjunto Amurallado Cholán, también en Nican y Nudos Astiales del Conjunto Amurallado Chi-Yin-An, el exule, ¿no? en los sectores intervenidos en el proyecto de restauración de los muros perimetrales del conjunto amurallado en Yin-An, Ex-Velarde, entre otros. En eso hemos cumplido actividades de mantenimiento. Seguimos. Acá está la prevención de lo que les hablaba. El patrimonio arqueológico construido en tierra, como es el caso de Chanchan, es altamente vulnerable al impacto climático como el niño. El programa de prevención ENSO 2014-2015. Entonces, les decía que el programa ENSO marcó realmente un hito. Es la primera vez, si ustedes se dan cuenta, siempre han habido programas de prevención en salud, programas de prevención en defensa civil, en una serie de otros sectores, ¿no? Pero en patrimonio cultural jamás, nunca. Y lo decimos convencidos. Es la primera vez en este año, 2014, que incluso en septiembre de ese año, el Estado peruano, el gobierno central, destina una importante suma para, por primera vez, desarrollar un programa de prevención. Fueron 63 sitios en un primer momento y se sumaron otros más en el segundo año que fueron los priorizados para hacer actividades, porque no eran proyectos, actividades de prevención. En el caso de la libertad, trabajamos 15 sitios arqueológicos en toda la franja costera, desde la provincia de Chepén hasta la provincia de Virú, ¿no? En 15 sitios que estuvo incluido Chanchan y otros sectores del complejo, no solamente Nicán, ¿no? Es el que vamos a ver, que se privilegió por dos razones, porque es patrimonio de la humanidad y porque definitivamente es vulnerable, es altamente vulnerable. Entonces, más o menos ese es el resumen de lo que hemos trabajado. Ese cuadrito nos dice los 15 sitios que hemos trabajado y Chanchan es uno de ellos. En Chanchan, durante la primera etapa, que fue en octubre del 2014, acuérdense que les digo que recién en septiembre se da la disposición transfiriendo el dinero, o sea, dando un dinero. Fueron 63 millones en un primer momento, de los cuales un poco más de 10 millones le correspondió a la libertad. Entonces, se intervinieron ocho conjuntos amurallados. Chaiwakan, Chiginang, Fechenang, Utsang, Nyangang, Nyingang, Nikang, Icholang. Asimismo, las Huacas Toledo, Takainamo, Arcoiris y La Esmeralda. En la segunda etapa del programa, que fue en noviembre del 2015, fueron intervenidos seis conjuntos amurallados, ya no lo repito, se van a reír de nuevo, además, las Huacas, Takainamo y Arcoiris. Destaca la instalación de la cobertura del sector audiencias en el conjunto amurallado Nikang, cuya dimensión es de cuatro mil setenta y cinco metros cuadrados de cobertura aérea. Yo quiero decirles que personalmente me siento muy orgullosa del equipo con el que he trabajado, del acompañamiento experto de Ricardo Morales en todo este tema, y que ha sido posible incluso el reconocimiento de este arquitecto como Ciro Caraballo, que nos visitó en algún momento y que sabe del tema, y realmente el trabajo que se ha hecho que ustedes pueden ver ahí en la cobertura, que definitivamente hay impacto, pero es un impacto más amable, más transparente, más este ligero, y que definitivamente nos está ayudando a proteger el sitio. Las actividades ejecutadas en Chanchan fueron apuntalamiento provisional de muro, conservación preventiva, tratamiento de torrenteras, protección de paramentos, protección de cabecera de muro, calzadura de muro, reestructuración de muro, cubrimiento de estructuras, instalación de cubiertas provisionales y sistema de drenaje suspendido, mantenimiento de sistemas de drenaje subterráneo, cubrimiento de horadaciones y pozos de huaquero, instalaciones de contramientos, entre otros. También dentro de estas actividades se realizó la limpieza de los drenes 10, 11, 11, 12 y 13 y los resultados de estas actividades han revertido en favor de la protección de los bienes culturales intervenidos, a lo cual se sumó el trabajo de sensibilización de la comunidad respecto al valor de nuestro patrimonio cultural. En proyectos de inversión pública que se realizan en el complejo, corresponden a proyectos de investigación y conservación de las estructuras arquitectónicas, complementando la investigación y la conservación y estos proyectos desarrollan actividades de documentación, diagnóstico, mantenimiento y monitoreo de las zonas intervenidas. Museo de Citechanchan, otro de los temas que nosotros, o componentes si quieren, de la gestión del complejo, no solamente es el desarrollo de los proyectos y de las actividades de prevención, de conservación, en los proyectos de inversión pública. Entendemos también que es importante y vital posicionar al sitio, ¿no? Como sitio del patrimonio mundial y obviamente el museo de sitio que muchos de ustedes lo han conocido, no es un museo que esté pues en el que debería estar. Nos propusimos nosotros buscar los recursos. ¿Qué era de los recursos que ha demorado algo así como 10 años? ¿No? Porque no había presupuesto que se nos otorgaba desde cultura, desde el sector, poder ampliar y mejorar el museo de sitio. Entonces, yo siempre digo que este tema ha sido un tema de terquedad, ¿no? De insistir, de ir, de tocar puertas cuando nos decían que no, que de nuevo, que hay que hacer. Bueno, decíamos volvemos otra vez ya, ¿qué papel falta? ¿Qué nos sirve? ¿Qué tenemos que arreglar? Finalmente, el 10 de mayo, miren ustedes, poquito antes de que se termine la gestión del gobierno anterior, el 10 de mayo, Blanco Pesco, creo que por cansancio, nos hizo caso. ¿No? Nos hizo caso y firmamos un convenio, ¿no? por el cual, el financiamiento de todo lo que significa la ampliación del museo de sitio a tres veces más de lo que es ahora, con una nueva museografía actualizada y totalmente implementada, este, en principio era 14 millones 400 mil. los especialistas de Blanco Pesco, arqueólogos, arquitectos y planificadores y formuladores porque van a reformular, entonces, ya han venido a visitarnos y nos han dado la buena noticia de que el proyecto podría ir no solo a 20 millones, sino hasta 38 millones, con lo cual, pues, tendríamos un expectante sitio, ¿no? que muestre, digamos, lo que es Chanchan y el Reino del Chimor. Los logros de esta gestión se proyectan a optimizar la exhibición, custodia y conservación de más de 15 mil bienes arqueológicos, muebles, existentes en los fondos del museo, así como las actividades de investigación, conservación, divulgación, sensibilización, vinculadas al complejo arqueológico Chanchan. Adicionalmente, beneficiará a más de 100 mil turistas que visitan anualmente este bien inscrito en la lista del patrimonio mundial, a los que les podremos ofrecer más de lo que ahora se ve. Y créanme que en los fondos de la colección del museo hay piezas increíbles, ¿no? Increíbles que están guardadas porque los espacios son muy cortos y porque también el sitio tiene que tener la seguridad que tienen otros museos del país. Ahí está la actualización del guión museográfico que es un tema absolutamente prioritario para nosotros, ya lo estamos lanzando, ¿no? Para una convocatoria, debemos entregarlo a más tardar en noviembre, de modo que todo el tema del desarrollo de lo que está haciendo el expediente del Plan Copesco no se paralice. nos hemos comprometido en ello y es algo que tenemos que hacer. Lo que hemos hecho últimamente es mejorar un poquito los espacios del museo. Si ustedes lo vieron el año pasado y lo ven ahora, van a darse cuenta que hay una diferencia visible, ¿no? Visible. Me gustaría que ustedes lo vean y también nos hagan llegar las críticas que siempre, buenas o malas, son importantes para nosotros. Un avance en la propuesta del guión ha sido montada, como les digo, en las cuatro salas. Lo que hemos priorizado es la sala de maquetas o la sala del urbanismo y a los equipos estaban muy deteriorados, la voz ya no se escuchaba, no se escuchaba bien, hemos intervenido los techos, hemos intervenido los pisos, los murales y un equipo nuevo que ahora nos permite poder apreciar no como quisiéramos, no está todavía al nivel que quisiéramos llegar, pero ya hay, digamos, un pasito que hemos dado para decirles a los de Plancopesco, estamos haciendo, no nos abandonen porque definitivamente es lo que queremos, ¿no? O sea, hacer un museo que esté a la altura del sitio del patrimonio mundial. Un diseño que nos hizo el mismo arquitecto que diseñó el parador y que ahora se ha vuelto un poco más amable y un poco siguiendo los buenos ejemplos porque nosotros seguimos los buenos ejemplos de Tucumé o de La Huaca de La Luna, hemos invitado a los artesanos sin costo para que expongan en toda esta galería y lo están haciendo y lo que estamos haciendo también es inculcarles el hecho de que vayamos al tema Chimú, que eso es lo que queremos nosotros promocionar y difundir. Y hay niveles de aceptación, hay compromiso de nuestra parte de irlos capacitando y creemos que con eso vamos también involucrándonos, ¿no? todos, no solamente el Estado, sino también los artesanos, el sector privado, la universidad, etcétera, para poder echar adelante un bien que es común a todos y que nos interesa, el propósito es el mismo. Acá tenemos el tema de participación ciudadana que no lo hemos dejado nunca, ¿no? Este, siempre han estado presentes en el proyecto especial en PECACH, con, este, dirigido no solamente a los artesanos que sí se han hecho, sino también a los niños de las escuelas, sobre todo, del entorno inmediato del complejo arqueológico. Se ha trabajado con niños, hay un tema que lo continuamos, el saber del barro, que va con, con actividades en vacaciones para niños y que realmente es, no solamente hacerlo jugar, sino es informarles, es transmitirles, digamos, un aprecio por los valores que tiene Chanchán y porque es patrimonio nuestro. Ahí pueden ver varias tomas de estas actividades que se hacen. Muchas gracias. Gracias.